¡Mierda! 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 Encuentro de estar en la institución. Ustedes han hecho un grupo en el nacional y se han hecho un petitorio que tiene la renovación de una nueva ley de financiamiento educativo. Para algunos que son más jóvenes a la docencia hay que recordar esta ley. Nosotros en este momento cuando se empieza a discutir en el país que nos hacen cinco minutos planteamos que elismo argentino es alta, si me diga miéxen a no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video